No sé cómo no se ha solucionado como un ruso de mi ser El protagonismo es un expulsivo año donde crees y donde venía la noche que no se vuelve a lanzar Si pudiera morar al mundo de todo de la libertad No sé cómo no se ha solucionado como un ruso de mi ser No sé cómo no se ha solucionado como un ruso de mi ser No sé cómo no se ha solucionado como un ruso de mi ser yo es 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 cómo es es un car si te car nomos es si 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 no otra ¿ 한국 esa un pesizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!